Hay gente que vive con el alma muerta, otros vivimos con el alma despierta No creo en credos, ni en los ateos, creo firme en superar mis miedos Que viven dentro de mi intimidad, que me hacen siempre conocer verdad Que viven de fe y esperanza, que saben que con poco la vida alcanza Vivamos juntos por nuestro sueño, vivamos siempre con futuro incierto Con luchas que hacen cruzar desiertos, con metas que hagan vivir lo nuestro Con furias que hacen romper silencio La vida necio, así se creció el niño, travieso, dignidad sin precio Rompiendo barreras que cruzan fronteras sin desprecio Pa' cuando vea estos paisajes anda buscando aprendizaje Con esta rima busco sonrisas como Rechard y la moraliza Que en italiano era Joconda, que buena onda esta canción Cuidado con la malaña, que la pinta engaña Hay gente que vive con el alma muerta, otros vivimos con el alma despierta No creo en credos, ni en los ateos, creo firme en superar mis miedos Que viven dentro de mi intimidad, que me hacen siempre conocer verdad Que viven de fe y esperanza, que saben que con poco la vida alcanza Vivamos juntos por nuestro sueño, vivamos siempre con futuro incierto Con luchas que hacen cruzar desiertos, con metas que hagan vivir lo nuestro Con burias que hacen romper silencio Papeando golpes de manera discreta, rompiendo barreras que mi mente se enfrenta Échale a tu vida poco sal y pimienta Hay gente que vive con el alma muerta, otros vivimos con el alma despierta No creo en credos, ni en los ateos, creo firme en superar mis miedos Que viven dentro de mi intimidad, que me hacen siempre conocer verdad Que viven de fe y esperanza, que saben que con poco la vida alcanza La vida alcanza La vida alcanza La vida alcanza Hay gente que vive con el alma muerta